Para estudiar una canaima hecha en Venezuela y en revolución, gracias a este pueblo que el yugo lanzó. ¡Cintura, cintura! ¡Viva la nación! ¡Viva siempre Chávez y la revolución! ¡Mueve la cintura, que mueve la cintura, moviendo la cadera y la vuelta! ¡Eh, eh! ¡Cómo dice de nuevo! Hoy tenemos patria, ¡viva la nación! ¡Viva siempre Chávez! Contemplando los puntos de la agenda previsto, el cual contiene la discusión de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Recordando que mañana, 15 de marzo, se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, fecha en la cual comenzó la misión doctor José Gregorio Hernández. Podemos observar cómo se dispone a realizar el recorrido por los Jardines del Palacio Federal Legislativo. Actualmente se encuentra saludando a las personas con discapacidad invitadas de honor a este recinto para discutir esta ley orgánica. También podemos comentar el segundo punto a considerar, que es el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Nabil Abdul Kalec como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante los Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como tercer punto en la agenda del día de hoy, está la consideración del informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Franklin Ramírez Araque como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional al momento se encuentra realizando aún el recorrido por los pasillos del Palacio Federal Legislativo en compañía del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante. Actualmente se dispone a saludar nuevamente a los invitados de honor del día de hoy dentro de este Palacio Federal Legislativo, recordando nuevamente que el día de mañana, 15 de marzo, se celebra y se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Recordemos que este día se creó y se comenzó la misión Doctor José Gregorio Hernández hace 16 años en relación al primer punto y a la continuación de esta discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad de acuerdo a lo previsto en los artículos 106 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. A continuación vamos a ver las tomas desde el Palacio Federal Legislativo del recorrido del presidente de la Asamblea Nacional y enviamos a máster para que podamos continuar con este recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Queridas diputadas, queridos diputados de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse de ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sírvanse de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadanos subsecretarios, sírvanse de la lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 12 de marzo de 2024. Sesión ordinaria número 11, acta número 13. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría de la asistencia del curro reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la justa directiva en pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 7 de marzo del 2024. Una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Seguidamente, el presidente solicitó de la secretaría la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales indicados en lista anexa solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicaciones suscritas por las coordinadoras y por los coordinadores de los bloques parlamentarios regionales, mediante los cuales informan de las designaciones para los consejos locales de planificación y coordinación de políticas públicas estadales a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Luego de concluidos los asuntos con relación a la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Finalizadas las intervenciones, el presidente solicitó de la secretaría la lectura de la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Primero, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del poder popular. El presidente solicitó de la secretaría la lectura de artículo por artículo, títulos, capítulos, epígrafes y a cápites del proyecto de ley, de los cuales fueron aprobados los artículos 4, del 7 al 10 y el 12, con sus correspondientes epígrafes. Seguidamente, la diputada Blanca Caos solicitó del presidente el derecho de palabra en el cual propuso el diferimiento del proyecto de ley, resultando aprobado. Segundo, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad. El primer vicepresidente solicitó de la secretaría la lectura de artículo por artículo, títulos, capítulos, epígrafes y a cápites del proyecto de ley, de los cuales fueron aprobados los artículos del 79 al 106 con sus correspondientes epígrafes. Seguidamente, la diputada María Gabriela Vega solicitó del primer vicepresidente el derecho de palabra en el cual propuso el diferimiento del proyecto de ley, resultando aprobado. Agotada la agenda del día, el primer vicepresidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentado, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sírvanse de la lectura a la cuenta. Cuenta número uno, solicitud de suscritas por los diputados principales indicando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes señalados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Leonardo Alfredo Montezuma Ruiz por el Estado Miranda, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo para asumir su designación como jefe nacional del puesto de comando presidencial del 1x10 del buen gobierno, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la separación temporal del cargo de diputado de Leonardo Alfredo Montezuma Ruiz, que fue leído por la secretaria, sirve a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado con las dos terceras partes del voto de la Asamblea Nacional. Siguiente punto de la cuenta, ciudadano secretaria. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Procedemos a dar derecho de parar a punto de información, opiniones de las diputadas y de los diputados. Dejan el derecho de parar al diputado Ramón Lobo. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, presidente y demás miembros de la Junta Directiva, así como colegas diputados y diputadas. Quise tomar el derecho de palabra, presidente, para destacar una información que publicó el Banco Central de Venezuela en torno al índice inflacionario para el mes de febrero. Y es importante destacarlo y resaltarlo porque el mismo se ubicó en 1,2%. Es decir, la variación de precios que se presentó durante ese mes estuvo por ese orden. Ese es el menor nivel inflacionario en 12 años. La última vez que nosotros tuvimos un índice similar fue en agosto del año 2012. Eso demuestra la efectividad de las políticas que se vienen aplicando y cómo nosotros venimos sorteando las medidas coercitivas unilaterales que se implementaron con el decreto de Obama en el año 2015, el cual fue renovado. Y que con las órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump en colusión con la dirigencia opositora que en ese momento llevaba a la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional, nuestro pueblo, con los distintos factores productivos, con el pueblo organizando, viene superando estas dificultades. Asimismo, quiero hacer referencia que la inflación acumulada para los dos primeros meses es de 2,9%. Eso también está en consonancia. Hace 12 años que no teníamos esos niveles inflacionarios a nivel acumulado. Y lo que se llama la inflación anualizada, y no quiero caer en una situación técnica, pero que también tenemos que destacar, es decir, medimos el nivel inflacionario de febrero de 2023 a febrero de 2024, está por el orden del 75,9%. Es decir, logramos bajar a dos dígitos, que es el planteamiento que tiene el gobierno nacional para el presente año. Y más allá de lo frío que pudiese parecer el número, esto indica que estamos rescatando el poder adquisitivo. Y si rescatamos el poder adquisitivo, también nosotros vamos orientados en la recuperación del salario real de nuestra población. En función de eso, queremos saludar desde nuestro espacio esos números y, por supuesto, nosotros, desde la Asamblea Nacional, seguir impulsando los instrumentos necesarios para acelerar la recuperación económica. Para cerrar, queremos mostrar el gráfico, porque es importante que lo podamos visualizar, porque a veces, cuando tenemos números que no son muy favorables, tienen mucho repique a nivel de los medios de comunicación. Pero cuando hay números como este, en enero y febrero del año pasado, la inflación acumulada fue el 61,4%. Pudimos apreciar en los distintos medios. Bueno, un año después es 2,9. Y con ese 2,9 y con las distintas políticas que viene implementando el presidente Nicolás Maduro dentro de la agenda económica bolivariana, con el equipo económico, nosotros vamos a lograr bajar de manera importante la inflación durante el presente año, con la consecuencia positiva hacia la clase trabajadora y, por supuesto, la estabilidad necesaria para la toma de los agentes. que es económico. Venezuela, en plena recuperación productiva. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, querido diputado. Dejan el derecho de palabra la diputada Mayre Castillo. Buenos días, presidente, junta directiva, compañeros diputados, diputadas, pueblo de Venezuela. He solicitado este derecho de palabra para informarles que hoy se celebra el Día del Pescador y Pescadora Artesanal. Y quisiera comenzar con las palabras del comandante Chávez, un día 14 de marzo del 2010, en el puerto, en el muelle de Puerto de Sucre, en la ciudad de Cumaná, y decía, hoy es un día histórico en Venezuela. Estamos declarando el 14 de marzo como Día del Pescador y de la Pescadora Artesanal. Estas fueron sus palabras. Bueno, un año posterior a la eliminación de la pesca de arrastre, que fue en el 2009, una eliminación de una pesca que era destructiva con los ecosistemas marinos y que de alguna forma afectaba a cada uno de los pescadores y pescadoras que hacían, formaban parte de todas esas comunidades de pescadoras. Bueno, este delegado ha sido consolidado por nuestro presidente comandante Nicolás Maduro, aplicando políticas públicas que acompañan al crecimiento de este sector productivo que tanto aporte ha hecho a este país, al pueblo de Venezuela, porque justamente cuando fuimos impactados o estamos impactados por unas sanciones, por unas medidas coercitivas unilaterales, este sector salió adelante llevando proteína de alta calidad al pueblo de Venezuela mediante los programas sociales. Un día el comandante Chávez nos decía, organícese, organícese en Consejo de Pescadores. Bueno, nos organizamos en Consejo de Pescadores y Pescadoras, acuicultores y acuicultoras, y hoy somos 1.200 Consejos de Pescadores y Pescadoras que agrupan a 77.000 hombres y mujeres que hacen vida en 1.330 comunidades de pescadoras a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde aquí, desde esta Asamblea Nacional, diputados y diputadas, mandemos un saludo a ese pueblo pescador, pescadora, a esos acuicultores y acuicultoras que hacen vida en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, ciudadano presidente. Muchas gracias, querida diputada. Nadie más ha anotado con el derecho de palabra. ¿Se va a cerrar? Se cierra. Ciudadana secretaria, sírase por favor. Dar lectura de la propuesta de orden del día de hoy. Punto número 1. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número 2. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente, Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Nabil Abdul Khalec como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante los Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número 3. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente, Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Franklin Ramírez Araque como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República de Belarus, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo de la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la propuesta del orden del día presentada, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el orden del día. Ciudadana secretaria, primer punto del orden del día. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Hoy somos protagonistas de un día de reivindicación, de un día histórico de inclusión, de la consecución del esfuerzo de muchos, de familiares, de personas con algún tipo de discapacidad que durante tres años han luchado para la conquista de contar con una ley que abarca en su título el espíritu y la intención del legislador con este instrumento. Una iniciativa que fuera de nuestro presidente Nicolás Maduro y que ha recorrido por años el esfuerzo y las calles de esta ciudad y de este país para que todas y todos pudiéramos aportar y lograr por la vía del consenso una ley que reivindique a quienes por años fueron postergados, que reivindique a quienes tuvo que venir el proceso de cambios iniciado en 1999, la revolución bolivariana, para que las personas con algún tipo de discapacidad pudieran recibir la inclusión que se merecen como seres humanos y venezolanas y venezolanos de bien. Hoy aprobaremos la ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad y yo le agradezco a las diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela el esfuerzo, el trabajo, el tesón y quiero agradecer muy especialmente a nuestra diputada María Gabriela que con tanto esfuerzo ha protagonizado la discusión y el trabajo para la consecución de la ley. Son nuestros invitados de honor en el palco de invitados de la Asamblea Nacional el doctor Rafael Ángel Ríos Bolívar, viceministro de Previsión Social del Ministerio del Trabajo, la señora Zoraida Ramírez, presidenta de CONAPDIS y Misión José Gregorio Hernández, Joana Peñalver, presidenta de la Organización Venezolana de Autismo, bienvenida, Juan Ángel de Gobella, discapacidad auditiva, presidente de CONSORBEN, Juan Rujano, presidente del Comité Paralímpico Venezolano, Pedro Poleo, discapacidad auditiva, presidente de la Asociación de Sordos de Caracas, la doctora Nelly Guerra, consultora jurídica de CONAPDIS, Luis García Valor, portador de una discapacidad auditiva, coordinador de asesoría legal de CONAPDIS, Aureli Salcedo, gerente social y laboral de CONAPDIS, Yolivera Ponte, dirección de educación especial, el doctor Junior López, médico oficiatra en atención a personas con discapacidad del Ministerio de Salud, Jesús Díaz, discapacidad visual, Fundación Ángeles de Integración y Discapacidad FAILIS, Cira Morán, discapacidad auditiva, en representación de la Asociación de Sordos de Caracas, Norma Valdés, discapacidad neuromusculoesquelética, Natali Arana, intelectual con trastorno del espectro autista, perteneciente a Fundasperven, Marjorie Hernández, intelectual con trastorno del espectro autista, perteneciente a Fundasperven, Gloria Centeno, discapacidad auditiva, Gil Augusto Escobar, discapacidad auditiva, Ana Zambrano, discapacidad visual, área deportiva para personas con discapacidad visual, Irene Hernández, discapacidad visual, representante de la Mesa Técnica Nacional, Iris de Franca, Fundación Más Iguales, Carmen Pérez, intérprete, Ainaru Ramírez, intérprete, la directora de Educación Especial del Ministerio de Educación, profesora Jennifer Salazar, bienvenida, la atleta de paraatletismo, clasificada en los Juegos Olímpicos París 2024, Paola García, nos recibieron en actividades que enriquecieron nuestras almas, que nos produjeron la emoción de ver el esfuerzo y la recompensa por el esfuerzo impreso en todas nuestras hermanas y hermanos portadoras de alguna discapacidad. Nuestra querida Lucía Valentina, cantante, estuvo con nosotros, cantándonos con fe y esperanza. Una exhibición de tenis de mesa de atletas con discapacidad, Noel Sandoval, atleta en silla de ruedas, Joledi Fernández, atleta en silla de ruedas y que está a punto de conseguir un cupo en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Edgar Díaz, con quien nos dimos unos raquetazos y al final le metí un mate porque en el último torneo me ganó. Y eso no se hace, Edgar. Y el entrenador de la Selección Paralímpica Nacional, Darwin Acuña. Tuvimos una exhibición de esgrimas sobre silla de ruedas, la atleta Numa Rojas, la atleta Francia Jaimes y el entrenador Eric Martínez. Tuvimos una exhibición de parapotencia. Nuestro atleta José Antonio Pérez levantó 160 kilos ahí en el patio de la Asamblea Nacional. El entrenador César Campos, el entrenador José Antonio Pérez. Y también el atleta de parapotencia Clara Fuentes, junto con el entrenador José Antonio Pérez. En paraatletismo, nuestra atleta maratonista Jenny Rusa, quien este domingo correrá el maratón de la CAF, atleta en silla de ruedas. Y tuvimos una exhibición de paratiro con arco. Los camarógrafos salieron corriendo porque creían que eran el blanco, pero no, solamente de la tensión del arco. Edickson Parada, atleta y Jairobi Aponte, entrenador. Y luego, la belleza de la presentación de la orquesta sinfónica funda musical Simón Bolívar, perteneciente al Sistema Nacional de Orquesta Infantil y Jovenil Simón Bolívar, interpretaron María Moñito y la Lora. Le doy nuestro agradecimiento muy especial a la directora de la Academia Musical Ira Rodríguez. Hoy recibirán por parte de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela invitados muy especiales que estarán aquí y recibirán de nuestras manos la ley de igualdad e inclusión de personas con discapacidad. William Chacoa con una discapacidad auditiva, Luis Roja con una discapacidad neuromúsculoesquelética, Clara Fuentes con una discapacidad neuromúsculoesquelética, medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, medallista de plata en el Campeonato Mundial de Dubái 2023, medalla de oro y récord en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Bienvenida, Clara. Nuestra queridísima Lucía Valentina, cantante, Gabriel Valera Quintero, intelectual con trastorno del espectro autista estudiante y Andreina Hernández bailarina con una discapacidad neuromúsculoesquelética. Son todas bienvenidas, son todos bienvenidos. Querida secretaria, sírvese informar el estatus del referido proyecto de ley. En la sesión ordinaria del día martes doce de marzo de dos mil veinticuatro se aprobó hasta el ducentésimo cuadragésimo cuarto del informe. Correspondería iniciar la discusión para dar continuación en el ducentésimo cuadragésimo quinto del precitado informe. Es todo, ciudadano presidente. Entonces, sírvese por favor, secretaria, dar lectura a la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad. Por favor, lea artículo por artículo, así como la denominación de los títulos, los capítulos, los acápites y los epígrafes de acuerdo a lo que está establecido en el artículo ciento seis del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Ducentésimo cuadragésimo quinto. Se sugiere aprobar sin modificación la sección tercera correspondiente al capítulo quinto, la cual queda redactada en los siguientes términos. Sección tercera del procedimiento sancionatorio. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo cuadragésimo sexto. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo ciento siete, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Inicio del procedimiento y contenido de la denuncia. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo cuadragésimo séptimo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo ciento siete, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo ciento siete. El procedimiento para la determinación de la infracción se iniciará de oficio por el Consejo Nacional para las personas con discapacidad o por denuncia escrita u oral que será recogida por escrito. Se respetará la dignidad humana, el derecho a la defensa y las demás garantías del debido procedimiento. Dicha denuncia debe contener lo siguiente. Uno, la identificación del denunciante y en lo posible de la presunta infractora o presunto infractor. Dos, la dirección de la presunta infractora o presunto infractor, si la conociere a los fines de practicar las notificaciones pertinentes. Tres, los hechos denunciados. Cuatro, referencia a los anexos que se acompañan, según sea el caso. Cinco, las firmas y las huellas dactilares del o los denunciantes. Seis, circunstancia que permita el esclarecimiento de los hechos. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo, cuadragésimo, octavo. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 108, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, actas de apertura. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo, cuadragésimo, noveno. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 108, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 108. Iniciado el procedimiento por el Consejo Nacional para las personas con discapacidad, se levantará un acta de apertura elaborado por el Consejo Directivo o por quien él delegue. El acta de apertura deberá estar motivada y establecer con claridad los hechos imputados y las responsabilidades que pudieran desprenderse de la constatación de los mismos hechos. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo, quincuagésimo, primero. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 109, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Laxos para la consignación de alegatos y pruebas. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Ducentésimo, quincuagésimo, segunda. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 109, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 109. Levantado el acta de apertura por el Consejo Nacional para las personas con discapacidad, este notificará dentro de los 10 primeros días siguientes, contados a partir de la fecha de emisión del acta de apertura a la presunta infractora o presunto infractor de los hechos que se le imputan para que en ese laxo de 10 días hábiles siguientes a su notificación consignen los alegatos. Culminado ese tiempo, se aperturará al día hábil siguiente el laxo probatorio constante de 15 días hábiles para la consignación de las pruebas y 10 días hábiles para la evacuación. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente. Ducentésimo, quincuagésimo, tercero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 110, el cual que ha redactado en los siguientes términos, epígrafe, sustanciación del expediente y actos que lo conforman. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente. Ducentésimo, quincuagésimo, cuarto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 110, el cual que ha redactado en los siguientes términos, artículo 110, la consultoría jurídica del Consejo Nacional para las personas con discapacidad, sustanciará el expediente, el cual deberá contener los actos, documentos, declaraciones, experticias, informes y demás elementos de juicio necesarios para establecer la verdad de los hechos. Cualquier particular podrá consignar en el expediente los documentos que estime pertinentes a los efectos del esclarecimiento de los hechos. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, ha aprobado. Ducentésimo, quincuagésimo, quinto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 111, el cual que ha redactado en los siguientes términos, epígrafe, decisión del procedimiento. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Ha aprobado. Siguiente. Ducentésimo, quincuagésimo, sexto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 111, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Artículo 111. Si de los hechos y circunstancias objeto de fiscalización se verificará que existe o no incumplimiento por parte del sujeto pasivo, la presidenta o presidente del Consejo Nacional para las personas con discapacidad en un laxo de 10 días hábiles, procederá a imponer la sanción correspondiente o a dar por concluido el procedimiento. Situaciones que serán notificadas de conformidad con lo establecido en la presente ley en un laxo subsiguiente de 5 días hábiles. es todo ciudadano presidente. En consideración aprobado siguiente. Ducentésimo quincuagésimo séptimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 112, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Epígrafe recursos administrativos es todo ciudadano presidente. En consideración el epígrafe aprobado siguiente. Ducentésimo quincuagésimo octavo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 112, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Artículo 112. Contra la decisión a que se refiere el artículo anterior podrán interponerse los recursos administrativos a los que otorgue derecho de ley ante la autoridad administrativa que dictó la sanción. El recurso de revisión agotará la vía administrativa. Los recursos administrativos deberán ser interpuestos de conformidad con lo establecido en la ley que regula los procedimientos administrativos. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al artículo aprobado. Siguiente. Ducentésimo quincuagésimo noveno se sugiere aprobar con modificación la disposición transitoria única la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición transitoria única. Dentro de los 12 meses siguientes contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley se procederá a la revisión actualización y adecuación de las normas y reglamentaciones existentes en los ámbitos nacional, estadal y municipal a los fines de ajustarlas a las disposiciones de este instrumento normativo. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la disposición transitoria única aprobado. Siguiente. Ducentésimo sexagésimo se sugiere aprobar con modificación las disposiciones derogatorias las cuales quedan redactadas en los siguientes términos. Disposiciones derogatorias. Primera se derogan todas aquellas normas de rango legal o sublegal que coliden con esta ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la disposición derogatoria primera aprobado. Siguiente. Segunda se deroga la ley para las personas con discapacidad publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.598 de fecha 5 de enero de 2007. Siguiente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la disposición derogatoria segunda aprobada. Siguiente. Ducentésimo sexagésimo primero se sugiere aprobar con modificación el contenido de la disposición final única la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición final única esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Es todo el proyecto de ley, ciudadano presidente. En consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión igualdad igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Antes de aprobar el carácter orgánico de la citada ley a los efectos de sancionarla, quiero dejar en el derecho de palabra a nuestra querida diputada María Gabriela Vega, que junto con el diputado Emilio Colina trabajaron de manera denodada en la aprobación de esta ley. Así también felicitamos al diputado René Coltar, que participó de manera denodada, tesonera, en la aprobación de esta ley. María Gabriela. Adelante. Bueno, buenas tardes, presidente, vicepresidente Pedro Infante, colegas parlamentarios y parlamentarias, a todos esos más de dos millones y medio de personas con discapacidad y sus familiares que hoy están bien atentos a esta sesión. Y bueno, primero, darle gracias también a Dios por habernos permitido en este momento histórico que vive la patria de poder reivindicar, como lo dijo usted, presidente, a todas las personas con discapacidad de nuestro país. Una lucha que hemos venido rodando y caminando desde que llegó el comandante Chávez a regir los destinos de esta patria. No se me olvida una vez perseguimos un grupo muy pequeño de gente cuando ya queríamos que nos visibilizaran, queríamos que nos quitaran, nos sacaran de ese túnel oscuro donde nos tenían, donde a muchos de nosotros nos tenían escondidos porque les daba pena que una persona con discapacidad viviera en su núcleo familiar o estuviera en una comunidad. Y nos llegamos a Sucre, presidente, donde el comandante Chávez estaba en un alo, presidente. Y allí luchamos con Casa Militar para que nos dejaran accesar al presidente y el presidente cuando nos vio, el comandante Chávez dijo, espérenme ahí que yo en un rato los atiendo. Y bueno, le entregamos tres hojas de lo que nosotros pensábamos que podía ser el proyecto para la visibilización, la inclusión, la no discriminación y la participación política y protagónica de las personas con discapacidad. Y así iniciamos. Fue tanto que después nos lanzamos a un parlamentarismo de calle y gracias al comandante Chávez y a la revolución bolivariana en el año 2007 tuvimos la oportunidad de tener nuestra primera ley. Ley que fue la que nos arropó hasta el día de hoy. En aquel momento, bueno, estábamos iniciando estas lides y obviamente la ley tuvo ciertos vacíos legales. Pero bueno, creo que lo más importante fue que nosotros tuviéramos allí plasmado nuestras normas para que se nos garantizaran nuestros derechos y nosotros también como venezolanos, ciudadanos y ciudadanas pudiéramos cumplir nuestros deberes. Hoy día histórico para todo el pueblo de Venezuela. Desde aquí quiero darle las gracias al presidente Nicolás Maduro Moros. El hijo de Chávez, el que también cree en nosotros, en que también cree que independientemente de todas las discapacidades y las limitaciones que podamos tener, nosotros aquí tenemos miles de capacidades para seguir aportándole a esta patria, a este proyecto de país para poder ver convertida Venezuela en una Venezuela potencia. Hoy día histórico vuelvo y repito, mañana celebramos en este marco bien importante que hoy estemos aprobando la ley porque mañana hace tres años, en el 2021, pudimos declarar ante esta Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional del Pueblo y para el Pueblo, el Día Nacional de la Discapacidad. Porque nosotros luchamos para eso, independientemente de que el 3 de diciembre se apruebe el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nosotros los venezolanos somos propios. Es lo afirmativo venezolano, es lo que queremos, es la base, es el poder popular y por eso nos merecíamos tener nuestro Día Nacional. Bueno, a todas y a todas, gracias, gracias a los parlamentarios y a las parlamentarias por ese apoyo irrestricto. Gracias a la Comisión de Desarrollo Integral, en ella a su presidente Rodolfo Crespo, a nuestra presidenta de la subcomisión, Yurami Quintero, y con quien iniciamos este trabajo recién llegados a la Asamblea Nacional, a mi querido Pedro Infante, quien nos dio la oportunidad de que nuestra ley avanzara como avanzó. Bueno, para ir cerrando, hicimos una consulta maravillosa. Más de 5.659 personas a nivel nacional participaron en la consulta pública. Tocamos 282 municipios de los 335 y tocamos 795 parroquias de las 1.442 parroquias que conforman el territorio venezolano. Nunca hubo un no para que nosotros, personas con discapacidad, así fuera debajo de la mata de mango, nos reuniéramos para palpar la necesidad, para palpar lo que nosotros queríamos que se plasmara en la ley. Así que, querido pueblo de Venezuela, hoy estamos reivindicados. Nuestros derechos humanos están protegidos en esta ley. Le estamos dando el carácter orgánico porque desde allí garantizamos los derechos fundamentales de la Constitución Bolivariana del año 99, donde a través y a partir del artículo 81 nosotros podemos estar hoy aquí teniendo nuestra ley orgánica. Así que, son muchas cosas que decir. Nos embarga una emoción y quiero desde aquí volver a ratificarle al presidente Nicolás. Presidente, aquí tiene un gran apostolado, un gran colectivo que nosotros lucharemos. Así como usted luchó por nosotros, es hora de darle las gracias. Y el 28 de julio apostaremos a que usted vuelva otra vez a la silla de Miraflores a regir los destinos de la Revolución Bolivariana. Porque solo en Revolución Bolivariana las personas con discapacidad estamos aquí haciendo historia. Considérenos en su primera línea de batalla. Considérenos en su primera vanguardia porque allí estaremos apostando el todo por el todo para esta bonita patria. Gracias, comandante Chávez, que desde arriba nos bendijo y nos dio la oportunidad. Gracias a nuestras familias. Gracias a nuestros amigos. Gracias al CONATIS, a la misión José Gregorio Hernández. Gracias a la gran plataforma unitaria, al Movimiento Socialista Unido de Personas con Discapacidad. Gracias a todos y a todas, a todos los diputados, al compañero Emilio, al compañero René. Somos una fuerza, somos una unidad. El presidente nos está llamando a una gran unidad nacional, a un gran consenso. Y desde aquí ya estamos nosotros, las personas con discapacidad, dando el ejemplo para ello. Por eso, y como siempre decimos los chavistas de corazón, nosotros seguiremos venciendo y venceremos. ¡Que viva Chávez y que viva la patria! ¡Que viva Chávez! Muchísimas gracias, diputada. Vamos a proceder a considerar el carácter orgánico de la ley aprobada. ¿Las diputadas? Voy a dejar la derecha para el diputado Omar Ávila. Sí, presidente. Medios de comunicación y estimados invitados con quienes hemos estado a lo largo de tres años trabajando sin descanso para llevar a feliz término la aprobación de esta ley el día de hoy. Realmente es un honor para mí dirigirme a ustedes en este momento trascendental, donde celebramos precisamente el fruto de tres años de arduo trabajo, de una amplia consulta con todos los sectores involucrados en la integración de las personas con discapacidad y que hoy, con gran satisfacción, vemos cristalizada esta ley orgánica para la integración, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad. En esta jornada, que coincide precisamente, como decía la colega que me antecedió, con el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, establecido de manera unánime en este Parlamento, el 15 de marzo del año 2021. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la heroicidad, con la nobleza, con la valentía, con la dignidad de todas las personas con discapacidad y de su familia. Reconocemos desde este Parlamento el esfuerzo de los movimientos de la sociedad civil que han trabajado incansablemente por garantizar los derechos de este colectivo, muchos de los cuales hoy nos acompañan y que ya han sido mencionados. 17 años han transcurrido desde la aprobación de la primera ley para las personas con discapacidad. En este tiempo, hemos evolucionado hacia una legislación moderna, adaptada a las exigencias actuales y en plena consonancia con los estándares establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nuestra labor legislativa ha dado fruto, dando luz a leyes específicas para distintos segmentos de la comunidad de las personas con discapacidad. Como fue la ley para las trabajadoras y trabajadores de personas con discapacidad, así como la ley destinada a las personas con espectro autista. Y estoy seguro que en las próximas semanas, en los próximos meses, también veremos materializada oficialmente la ley para las personas sordas y con discapacidad auditiva. Sin embargo, nuestra misión está muy lejos de concluir. Nosotros nos comprometemos a seguir trabajando en nuevas leyes que aborden las necesidades de otros grupos de personas con discapacidad, como son las de personas ciegas y con discapacidad visual, las de discapacidad motora, neuromúsculoesquelética y talla baja, así como aquellas afectadas por enfermedades de baja prevalencia. Nuestra meta es garantizarles los derechos humanos y una verdadera inclusión en nuestra sociedad. Desde Unidad Visión Venezuela, Primero Venezuela, Venezuela Unida y todos los partidos que conformamos la Alianza Democrática, nos comprometemos a seguir avanzando con determinación en esta causa. Nuestra aspiración es aprobar estas leyes con el mismo compromiso que dedicamos a la presente, trabajando incansablemente por el bienestar y la igualdad de oportunidades para todos. En conclusión, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en conjunto, de dejar al lado las diferencias ideológicas y políticas en aras precisamente de la inclusión y de la justicia social. Solo así vamos a poder lograr hacer efectivas estas leyes que nos conducirán hacia una sociedad más equitativa y solidaria. Para garantizar que esta ley, y con esto sí finalizo, no quede en letra muerta, es imperativo elaborar el reglamento que establezca los procedimientos de inspección, control y vigilancia que sean necesarios para su fiel cumplimiento. Es nuestro deber velar por su implementación efectiva y así cumplir cabalmente con lo dispuesto en ella. Es todo, ciudadano presidente, muchísimas gracias. Gracias, diputado. Ahora sí, en consideración, las honorables diputadas que estén a favor de aprobar el carácter orgánico de la ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, sírvanse a manifestar la conocedad de costumbre. Queda aprobado, evidentemente, con dos terceras partes del quórum reglamentario de la Asamblea Nacional. En consecuencia, por unanimidad queda sancionada la ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad. Se remite a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico de acuerdo a lo consagrado en el artículo 203 a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, diputadas, gracias, diputados. Agradecimiento especial a todas las diputadas y diputados de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, a su presidente, el diputado Rodolfo Crespo, a su expresidente, el diputado Pedro Infante, que enarbolaron con muchísima fuerza el trabajo para la consecución de esta ley. En cuanto me den la ley en la mano, se la entrego a sus legítimos propietarios. Secretaria de la ley. Gracias. 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 Punto del orden del día. Ciudadna Secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Nabil Abdul Khalec, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante los Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el referido informe a la diputada Nosliu Rodríguez. Micrófono para la diputada, por favor. Buenas tardes. Saludar a nuestra Junta Directiva, pero en especial al pueblo de Venezuela, que está muy pendiente de las sesiones de la Asamblea Nacional. He tomado este derecho de palabra en el marco de la solicitud que hiciera nuestro presidente, el presidente Nicolás Maduro Moros, para la propuesta del ciudadano Nabil Abdul Khalec, para, bueno, asumir como embajador de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, en los Emiratos Árabes Unidos. Pero bueno, para poder poner un contexto a los diputados y las diputadas, de por qué la designación de este compatriota, un compatriota con 30 años de experiencia, como abogado egresado de la Universidad de los Andes, pero también ha sido traductor en la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en los Emiratos Árabes Unidos, y tiene una amplia experiencia en las relaciones que hemos tenido con este país. Es importante resaltar, ciudadanos diputados, que Venezuela tiene relaciones con Emiratos Árabes Unidos desde el año 1975. La principal relación que hemos tenido es desde que ambos países son miembros de la organización de países exportadores de petróleo. Pero también es fundamental que desde la visión que tenemos desde la República Bolivariana de Venezuela, en la construcción de un mundo multicéntrico y multipolar, también está la estrategia fundamental de la relación con los países del Medio Oriente, y poder impulsar el intercambio en materia energética, el intercambio en materia industrial, minera, alimentaria, pero también de infraestructuras, sobre todo de infraestructuras civiles y de infraestructuras hidráulicas en las que los venezolanos y Venezuela pueden ofertar a Emiratos Árabes Unidos conocimiento y tecnología con respecto a esto. Pero también es fundamental tener claro el fortalecimiento de las relaciones sur-sur. Además de que ambos países son defensores de la industria petrolera y por supuesto también miembros de los rubros que producimos en Venezuela, como por ejemplo el cacao, el café, y que de una u otra manera van a fortalecer este intercambio. Pero también es fundamental que podamos tener claro el intercambio cultural en nuestras naciones, desde la diversidad que cada uno tiene, ese intercambio cultural que podamos tener entre ambas naciones. En este momento, y es uno de los retos que tiene el embajador Navig Abdul-Kalek, es bueno terminar de establecer las relaciones en estos dos países, es importante del conocimiento de todos que en este momento la embajada que tiene Emiratos Árabes Unidos se encuentra en Cuba y hay una misión en Caracas. Pero sin embargo, pues ya a través del fortalecimiento de las relaciones que se ha dado en los últimos años, en el 2007 se aperturó la embajada aquí en Venezuela de Emiratos Árabes Unidos, pero también la visita que tuvo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el año 2022 a Emiratos Árabes Unidos fue recibida por el presidente de este país, pero también el encuentro que tuvo nuestro presidente, el doctor Jorge Rodríguez, en Brasil, en la toma de posición del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Allí nuestro presidente de la Asamblea Nacional tuvo una reunión bilateral con la ministra de cooperación de ese país, pero también esa ministra estuvo en nuestro país y fue recibida por nuestro presidente Nicolás Maduro. Y uno de los principales retos que tiene nuestro embajador y que ya ha sido informado es la apertura de la embajada en Caracas de Emiratos Árabes Unidos, que esperamos que sea lo más pronto posible. Así que en medio de la crisis del capitalismo y sobre todo en el fortalecimiento de estas relaciones, la apertura y la dinamización de las mismas para el intercambio comercial, el intercambio también financiero, debe concresarse en importantes acuerdos, en importantes convenios que procuren el fortalecimiento de las relaciones y el beneficio de ambos países, no solamente en los organismos bilaterales, sino también en los organismos multilaterales. Así que para cumplir esta ardua tarea y esta ardua misión que va a tener el compatriota Navig Abdul Khaled, no me queda más diputados y diputadas que solicitarles la aprobación de la propuesta de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, de que este compañero, de que este venezolano, que además habla inglés, habla árabe, sea designado como embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Emiratos Árabes Unidos. Es todo, ciudadano presidente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Nadie más en el derecho de palabra, se va a cerrar el debate, se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el nombramiento del ciudadano Navig Abdul Khaled, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante los Emiratos Árabes Unidos, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, doctor Iván Gil. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Franklin Ramírez Araque como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República de Belarus, de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el correspondiente informe, el diputado Saúl Ortega. Ciudadano presidente y demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, me corresponde presentar el candidato del Ejecutivo para la Embajada de Belarus. Es un joven líder formado en nuestras Fuerzas Armadas, con títulos en comunicaciones y luego con ingeniería también en la institución armada. Este compatriota tiene una larga trayectoria gerencial en las empresas públicas del Estado y también ya ha sido jefe de misión en la Embajada de Belarus. Belarus también fue recientemente viceministro para Europa y actualmente es el candidato del Ejecutivo para ocupar la Embajada de Belarus. Para nosotros es un destino muy importante, dado el papel que está jugando Belarus dentro de la Federación Rusia, de Rusia y todo lo que tiene que ver con el esquema geopolítico mundial que está en marcha en un mundo multipolar. Con Belarus tenemos importantes convenios en marcha y ya acá en Venezuela pues tenemos algunas experiencias de intercambio. Fundamentalmente en el área petroquímica se abren grandes expectativas de intercambio y de cooperación con Belarus. Igualmente que ya está instalada aquí una fábrica de maquinaria pesada, de tractores, de camiones en Venezuela. Igualmente, bueno, para nosotros es muy importante pues esta relación, dado que Belarus es un país que está sometido a la política de extorsión de medidas coercitivas unilaterales del Imperio Norteamericano y de las potencias colonialistas europeas. Y este es un pueblo que ha sabido resistir y que hoy goza de estabilidad política, económica y que se abre paso frente a esas sanciones. Tenemos mucho que compartir en esta experiencia, dado pues de que también nosotros somos sujetos de estas agresiones constantes de estos entes que quieren mantener la hegemonía de una aspiración hegemónica que ya ha entrado en franca decadencia y que lo estamos evidenciando con los cambios geopolíticos que se están dando en el mundo. Así que para nosotros este es un destino muy importante y que definitivamente esta experiencia para nosotros es muy aleccionadora, dado del papel que estamos jugando en este esquema de resistencia frente a las agresiones del imperialismo. Así que, ciudadano presidente, solicito que se apruebe en todas sus partes el informe que presenta la Comisión de Política Exterior, que de hecho fue aprobado por unanimidad de todos los diputados de dicha comisión. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, querido diputado Saúl Ortega. Nadie más ha notado en el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el nombramiento del ciudadano Franklin Ramírez Araque, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República de Belarus. sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la autorización para el citado ciudadano Franklin Ramírez Araque. Se declara aprobada la autorización. Quietos, diputados, que tengo algo que informarle a sus asientos, los que están en fila de uno. Usted, diputado, siéntese. Se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica al Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela a través de la Secretaría. La información que tenía, diputadas y diputados, es que este fin de semana se quedan aquí, no viajan a sus correspondientes llamadas regiones y sitios de origen, puesto que tenemos una sesión especial el próximo día domingo con motivo de la conmemoración del bicentenario del otorgamiento de la ciudadanía de nuestro libertador Simón Bolívar como ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos. Nos vemos entonces el domingo, diputadas y diputados, y algunas y algunos el sábado, para que sepan. Siguiente punto de la orden del día, ciudadana secretaria. Es todo, ciudadano presidente. Se levanta la sesión. Siguiente punto de la orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la orden del día, ciudadana secretaria.